Damos paso al secretario general para que informe de los últimos acontecimientos. Hoy tenemos también una exposición breve, pero importante y detallada del secretario técnico en defensa civil, porque el día de ayer se realizó una actividad más, otro simulacro en el distrito. Con este vamos teniendo ya el tercer simulacro organizado y vamos a seguir en la línea de los simulacros con las tiendas ancla o las tiendas por departamento que existen en el distrito, que también tienen que estar preparadas. El día de ayer se sostuvo una reunión con el general Néstor Segarra Silva, jefe del Estado Mayor Personal de la Dirección General de la Policía, sobre el tema de las gestiones para el local, para la Comisaría de Turismo de acá de Miraflores. Se le hizo entrega de la documentación y el día martes, luego de realizar las consultas con el comando policial, debe estar dándonos una respuesta acerca del trámite a seguir. Con relación al tema de lo de los hidrantes, ya dará cuenta el señor secretario de Defensa Civil sobre las acciones que se están tomando acerca del encargo que se recibió la semana anterior. Con relación a la solicitud de la señorita gobernadora, se encuentra presente la gerenta de educación, la señora Elsa Zanabria, para realizar las coordinaciones con respecto a los temas de educación. Con respecto a la escalera telescópica, se han averiguado los costos y estos alcanzan los 18 mil dólares. Ya se hace conocer de la gerencia municipal para ver la capacidad y la disponibilidad presupuestal que tenemos para apoyar eso. Perdón, ahí tendríamos que hacer un brevísimo paréntesis, porque no necesariamente tiene que generarse una salida de presupuesto o dinero del presupuesto de la municipalidad. Lo que yo estaba pensando es, de alguna forma, propiciar la posibilidad de que a través de terceros, así como existen los amigos de la policía, también existen los amigos de los bomberos. Entonces, ver si podemos lograr una suerte de donación de terceros para poder apoyar esta iniciativa, que no debe perderse. Con relación a los eventos de los cuales se dieron cuenta la semana anterior, ambos eventos, el de la guerra de pistolitas de agua y el evento de la guerra de las almohadas, que se realizaron en el Parque María Reiche el día domingo pasado, ambos eventos se llevaron a cabo sin novedad. Se coordinaron todos los servicios y la presencia, tanto de los servicios municipales como de la Policía Nacional de Perú, y ambos eventos se realizaron sin ninguna novedad en lo que se refiere a seguridad y orden. Para informar que el día de ayer se realizó el simulacro en el Centro Comercial Aurora, el cual fue un éxito. se había dispuesto que todos los centros comerciales alrededor, todos los locales comerciales alrededor de este centro comercial tenían que participar, incluidas las casas habitación, porque por ese lado también hay edificios multifamiliares. se estableció un simulacro con las características de un sismo de ocho grados con una duración de dos minutos. Se evacuó en forma exitosa a aproximadamente 700 personas que se dispusieron en los sitios establecidos de seguridad y se tuvieron aproximadamente 10 heridos leves que fueron evacuados por la compañía de bomberos. Por otro lado, quería informar que la semana pasada, el día 21, se inició, se continuó con la campaña Colegio Seguro, posterior a los oficios enviados a todos los colegios del distrito, indicándoles la obligatoriedad de poder detener un certificado de inspección técnico para garantizar la seguridad de los alumnos. Hemos comenzado a hacer las visitas de inspección para poder determinar el nivel de riesgo en que se encuentra cada uno de estos locales. Posteriormente, esta información va a aparecer colgada en la parte de defensa civil de nuestra página web. Así mismo, con respecto a la parte de contraincendios del distrito, hemos tenido unas reuniones y coordinaciones con el comandante Alfonso Panizo, el coronel Briseño y el que habla, de forma de que vamos a iniciar en la próxima semana una verificación de todos los hidrantes del distrito a fin de poder garantizar su operatividad y poder reemplazar los que han sido eliminados con la construcción de edificios nuevos a lo largo de estos últimos años. Yo pregunté que la gerenta de educación estuviera presente para que informe sobre los colegios, ya que empieza el primero de marzo a estudiar los niños. Y uno de los colegios principales era el colegio que está acá en Suárez, en general Suárez, en este momento no recuerdo, que era mi preocupación porque tenía una puerta eléctrica en el baño. Los padres de familia han manifestado y lo que es los bomberos también tienen conocimiento de eso. En primer lugar, esto en relación al inicio del año escolar, nosotros estamos trabajando en forma muy coordinada con defensa civil para que evalúe todas las instituciones educativas, porque hablar de defensa civil es hablar de todos en una forma integral. Entonces, ya esto a través del área de defensa civil, está dando ya sus opiniones, sus recomendaciones a los directores y este trabajo se va a hacer muy de la mano con la municipalidad, haciéndole el seguimiento de cumplimiento, porque estamos hablando de salvar vidas, de prever cualquier situación de riesgo que puedan tener los estudiantes. Asimismo, también hemos emprendido una campaña de fumigación el día miércoles. A todas las instituciones, nosotros tenemos 11 instituciones educativas municipalizadas, pero el tema de defensa civil va más allá de las instituciones públicas. Defensa civil también está evaluando las instituciones educativas privadas. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo en coordinación. Lo que sí es importante coordinar, vamos ya coordinado con el coronel Riceño, para reunirnos con los directores y ver el tema de horas puntas de ingreso y de salida, ya que tienen conocimiento, creo, los integrantes de la comisaría, que vienen alumnos de diferentes distritos como es Urquillo, vienen también hasta de Vía El Salvador, están llegando en horas en que ellos están saliendo de sus clases para provocar actos que realmente, desórdenes, que muchas veces terminan en la misma cárcel. En la comisaría están, que hay que llamar a los padres de familia. Entonces, este es un tema que tenemos que verlo muy de cerca, el tema de la seguridad ciudadana, trabajar con comités también con los padres de familia. Quería hacer conocer de algunos alcances que se han podido obtener en base a reuniones con las juntas vecinales, tanto de la municipalidad como de la comisaría, y se han obtenido ciertos indicios y ciertas horas en las cuales existen una actividad delictiva en algunos sectores, que estamos tratando de corregir. De igual forma, también en unas coordinaciones que se han estado haciendo, se plantea la posibilidad de empadronar a los controladores de tránsito, que se encuentran en las esquinas, que dan las horas a los micros, a los colectivos, que muchas veces causan malestar al vecino, porque no se sabe quiénes son. Entonces, hay que retomar ese empadronamiento que alguna vez se hizo, y con el apoyo de la municipalidad, si es posible, identificarlos. La seguridad ciudadana es bastante compleja. Esto nos lleva a que el robo en las calles, el secuestro, el robo de viviendas, todo el problema laboral, de pandillaje, de discriminación, nos lleva a violencia. Y eso es lo que da la sensación de inseguridad ciudadana. Nosotros, como lo expliqué en una ocasión anterior, pero de forma muy rápida, policialmente lo tengo dividido yo en cuatro cuadrantes, que son muy grandes. En estos cuadrantes tengo mis recursos, que es patrullero, personal, a pie. Y obviamente también dentro de esos cuadrantes existen vehículos de serenazgo. Pero de repente vemos que mucha área para tan poco recurso. Lo que vemos acá, este sector, que comprendería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 7, que están en otro color donde vemos un patrullero, para que netamente, como son los de mayor incidencia delictiva, se haga cargo la comisaría, con sus propios recursos. Y del sector 6, 8, 9 y 10, con patrullaje integrado. O sea, abocarnos con nuestros propios recursos, que son pocos en la comisaría, a esta zona, y el 6, 8, 9 y 10, en lo que es patrullaje integrado. Con apoyo de serenazgo, estamos haciendo la zona A, lo que es zona de control, sin desplazar a un patrullero, estamos utilizando una móvil de serenazgo, para que en esa el capitán o el alférez, que le toque ese día, hace el control de todo lo que existe en esta zona. Y el otro vehículo de serenazgo, patrulla la zona B, que es la otra mitad de nuestro distrito. Como una tercera zona, que es la zona C, sabemos que tienen una unidad móvil en el litoral, en la playa, y no tenemos cuatro o seis efectivos a pie, que tratan de cubrir este espacio. Si nuestros efectivos de cuatro o de seis, dos o uno, es subido a un patrullero de serenazgo, podría cubrir toda esta zona, y esos efectivos que quedan libres, pueden subir a otro tipo de vehículos, y cubrir los sectores que hemos visto anteriormente. Entonces, sería una forma de cubrir más sectores, y evitar el quemar, como se dice vulgarmente, a nuestro personal. Tenemos una propuesta de hacer una central única, de emergencia, una central de atención al público, donde se conjugue tanto la policía con serenazgo. Lo ideal sería hacer un local nuevo, independiente, pero mientras tanto podemos funcionar en lo que existe, mientras que se va construyendo, en la cual un efectivo de la policía, así como el efectivo de serenazgo, van observando todo lo que ocurre, reciben las llamadas, tanto de la policía como de los vecinos, y van distribuyendo los vehículos, de forma conjunta. El uso de una sola frecuencia, ¿para qué? Para que los vehículos de la municipalidad y de la policía estén en sintonía. Si se envía un patrullero, y hay dos o tres carros de serenazgo cerca, van y lo apoyan. Se supone que tenemos policías también en esos carros de serenazgo. Agilidad en las operaciones, rapidez de respuesta, un empleo eficaz de los recursos en ambas fuerzas, o sea, ya no habría dualidad de función. Una eficacia en el accionar predictivo, y un eficiente servicio al ciudadano, que es lo que al final es lo que apuntamos todos. Se necesita implementación de radios a los vehículos y al personal de la PNP que estén en la misma frecuencia del serenazgo, para poder hacer lo que hemos dicho anteriormente. El serenazgo sería la fuerza de apoyo inmediato a la PNP. Una propuesta es que a falta de personal se logre contratar a personal de la policía que se encuentra de franco para que incremente el patrullaje sin afectar al servicio, porque a veces vestimos un santo para vestir otro. Y otra cosa que es un planteamiento que también tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana es de, revisando la documentación anterior del año 2007 o 2008, según mal no recuerdo, existe un acta en la cual hubo un compromiso por parte de las autoridades de Miraflores, pero quedó inconclusa, en la que se iba a hacer una implementación por parte de la municipalidad de un centro de albergue para niños de la calle y adultos en situación de abandono, porque no vemos en el problema de que unidades de serenazgo o incluso algunas unidades policiales que no son de la comisaría llevan a niños que están haciendo mendicidad en la vía pública, pero no contamos nosotros con un local apropiado. Entonces, sería un aporte a futuro hacer esta situación que es muy importante. En primer lugar, quiero hacer llegar mi saludo a nuestro alcalde y a todas las personas que están presentes a desearle éxito en las metas que se han propuesto este año y ponerme a sus órdenes como director de Turismo y Protección del Ambiente. Los delitos que se han cometido en agravio de turistas en los años 2009 y 2010 en el distrito de Miraflores. Voy a hacer lo más breve posible. En el año 2009, lo hemos dividido en cuatro trimestres, hemos registrado 146 delitos en agravio de turistas. En el 2010, hemos registrado 125. 21 denuncias menos. Acá tengo otra lámina en la cual los delitos registrados los hemos dividido de acuerdo a la modalidad. Así tenemos que hemos registrado en el 2009 110 hurtos, 16 robos, 3 apropiaciones ilícitas, un delito contra la vida del cuerpo y la salud, una estafa y una violación sexual. Ustedes me dirán ¿por qué hay tantos hurtos? al igual que en el 2010. ¿Qué sucede? La modalidad del hurto es una modalidad donde el delincuente o la persona al margen de la ley emplea la astucia, la habilidad, la destreza y no la fuerza. Aprovechándose de la formación, de la cultura que tiene el ciudadano extranjero, que es muy confiado, que coloca su cámara o su filmadora a vista de todas las personas, lo cual es aprovechado por ellas. En la vida pública solamente se han cometido 74 hechos delictivos. En el 2010 tenemos registrados 21 hurtos y 7 robos. He puesto un asterisco en estos establecimientos que son reincidentes. Son reincidentes. Ya estamos haciendo las coordinaciones con nuestros gerentes de seguridad ciudadana para hacerles llegar una comunicación a estos establecimientos para que no se vuelvan a producir o disminuyan su incidencia delictiva. Estas cifras en cierto modo son alentadoras. ¿Por qué? No quiero ser peyorativo con lo que estoy mencionando, pero si tomamos en cuenta que el año pasado el Perú recibió un promedio de 2.300.000 turistas, de los cuales más del 90% visitó Lima o se hospedó en Miraflores o salió de Miraflores hacia el interior del país. Quiere decir que nuestras acciones de prevención realizadas en conjunto con el ser esnado han sido ante ciertos modos positivos. He elaborado un pequeño mapa del delito en Miraflores donde estamos señalando los hurtos y robos que se producen, los cuales ya lo estamos trabajando con la gerencia de seguridad ciudadana para combatirlos y disminuir su frecuencia. Incidiendo en el servicio de calle patrullaje que le denominamos nosotros que contribuye a brindar seguridad no solamente al turista sino también a los vecinos. Y el servicio de información turística que es un servicio en el cual el policía de turismo está en contacto directo con el turista brindándole información y dándole las recomendaciones necesarias para que su estadía en el país sea lo más agradable posible. Aprovecho la oportunidad para reiterarles mi agradecimiento. Lo que tenemos hoy en día en esta mesa es un lujo. Todas las fuerzas vivas que hacen la seguridad ciudadana del distrito. Y me da mucho gusto porque las cosas están caminando y están caminando bien. Siempre van a haber situaciones complejas pueden haber hurtos pueden haber intentos pueden haber situaciones que de repente no son las ideales. Sin embargo gracias a algunas acciones que ya venimos coordinando y tomando aquí muchas de estas situaciones se han minimizado se están evitando y se está caminando bien. Es un pedido a ver si se podría coordinar bien si fuera para el próximo viernes señor alcalde viendo ver la agenda. es el tema de fiscalización el tema de fiscalización trabaja de la mano con seguridad ciudadana trabaja con el tema de turismo educación y también participación vecinal y el tema de defensa civil. Tenemos una semana que ingresan nuestros hijos nuestros hermanos a los colegios. Es un tema de seguridad ciudadana yo sé que lo viene trabajando en coordinación que he tenido con la comisaría con el serenazgo viene una gran masa de estudiantes del distrito y fuera del distrito que nos van a alterar el tránsito porque hay que cruzar las avenidas por ejemplo en la avenida Benavides se presenta un gran problema en un colegio estatal en un colegio privado quienes viven en la obra tienen un gran problema en el área 1 de igual manera no voy a seguir mencionándolo por la brevedad del tiempo así mismo en lo que es defensa civil va a la par con esta semana y podría él programar durante todo el año una revisión de todo constantemente y que lo está haciendo muy bien señor alcalde hemos comenzado ahora con vamos a comenzar con Ripley Saga me parece muy bien estuve en estos días y realmente me quedó el trabajo de ver si así efectivamente es necesario como los centros comerciales también están los edificios de grandes población como son de 400 departamentos que conocemos que hay en todo el distrito y por qué fiscalización solicito le solicito a usted a través de su venia porque seguridad ciudadana y la policía nacional es todo y hemos visto últimamente muchos accidentes de los señores de los obreros se han caído no han pasado no se han perdido vidas humanas hasta donde yo tengo conocimiento pero sí muy graves daños físicos para ellos y el susto de los vecinos y además no se están tomando las medidas correctivas eso es en el tema de fiscalización que lo que vendría a ser obras como por un ejemplo el segundo ejemplo es hay un restaurante acá en la avenida Larco que dice en inglés y en español que hay que tener mucho cuidado con los objetos y yo lo tomé como buena idea y con Alexandra y con el coronel lo hemos visto y nos pareció muy interesante en doble idioma el internacional que es el inglés y en español porque también la persona que está de turista no es hacer un pánico que usted es turista y le ponen advertencia en una cafetería en un restaurante referente y muy bonito de hecho sea de paso ya es una advertencia también el tema de fiscalización es el tema de que hay bueno no solamente los mendigos sino también los ambulantes si bien es cierto les felicito la labor que viene realizando el municipio a través de seguridad ciudadana en lo que es la avenida Larco y Larcomar espero que se expanda para todo el distrito pero lo que son los ambulantes algunos temas en común que deberíamos compartir la problemática de los taxistas en el parque Salazar subsiste lamentablemente no hemos todavía podido erradicar creo que esto es una tarea pendiente y lo vamos a tener como uno de los puntos del mandato para la próxima semana porque se siguen suscitando situaciones complejas a la salida del centro comercial Larcomar estos taxistas tienen conductas no necesariamente adecuadas a la ley y siempre están al filo de la ley otro tema que es importante que va a servirnos para medir cómo cómo vamos avanzando como comunidad como ciudad civilizada es lo que hemos hecho en los últimos días de poner dos pianos ustedes han visto que aquí en el parque central hay un piano y en el parque Raimondi hay otro piano para que la gente los vaya a tocar libremente de 7 de la mañana a 11 de la noche el resultado al día de hoy es muy bueno no sólo en lo cultural que es la parte preventiva de la seguridad ciudadana sino también en la incidencia que arroja que hay respeto y hay cuidado no nos han reportado en ningún momento una situación de violencia de mal uso de no querer tener bien cuidados estos pianos todo lo contrario ¿por qué les digo esto? porque los vamos a mover el primer tramo termina el día de mañana hasta mañana tenemos aquí en el parque central y en el Raimondi los pianos vamos a llevar uno de los pianos a la zona de Santa Cruz al mercado de Santa Cruz a la plazuela que hay en el mercado de Santa Cruz y ahí lo vamos a instalar porque consideramos que la cultura no tiene que ser elitista sino que tiene que estar al alcance inclusive de las poblaciones que menos contacto tienen muchas veces con instrumentos tan sofisticados como pueden ser los pianos me refiero en concreto a la gente que está en el entorno de Santa Cruz y el otro piano lo vamos a mover hacia el parque Salazar porque hay muchísimo flujo de personas de turistas gente que llega en general al parque Salazar porque es el ingreso natural al arcomar también hay un tácito pedido para estar atentos porque si bien es cierto que la población se ha conducido muy bien no es menos cierto que siempre hay que estar atentos porque pueden haber desadaptados alguien podría decir ah como quiera que esto ha sido algo bueno para ensuciar una buena iniciativa voy a hacerle un daño al piano o voy a tener una conducta disociada entonces por favor pido a las personas que estamos haciendo seguridad ciudadana que estemos atentos en líneas generales pero en particular con relación a este punto un tema que ha mejorado sustancialmente en los últimos días es el control del tránsito en el arco en Ricardo Palma en la avenida Arequipa y en Angamos producto de las reuniones que estamos teniendo acá y gracias al reflejo porque eso no es una cosa que se dé mágicamente sino es el esfuerzo y el trabajo de las personas vimos la semana pasada que en la avenida Arequipa y Angamos se estaba haciendo un cuello de botella y que habían situaciones complejas inclusive destacadas por un diario muy rápidamente y en ese sentido felicito a los actores que han intervenido se han tomado correcciones en la avenida Arequipa y Angamos inclusive se hizo una pequeña campaña para mostrar los riesgos que hay al cruzar las pistas etcétera cuando no hay conciencia ahora esto no es un tema que ya se logró la meta y se acabó tenemos que seguir adelante yo pediría dado que está aquí todas las fuerzas de la policía nacional que el concurso de la policía nacional en esta actividad del tránsito del ordenamiento de la ciudad en ese sentido ese concurso es muy importante es muy muy valioso y necesario además porque nosotros si es cierto tenemos algunas facultades no tenemos todas las facultades esto tengo que hacerlos todos en conjunto el otro tema que quería también destacar es algo que ha sido una problemática en los últimos días que fue el robo de buzones de tapas de buzones perdón hace un par de días atrás encontraron una persona que intentaba volver a robar esto había paliado había pasado a una situación que no nos preocupaba porque ya se había controlado ha habido otro intento pero lo que estoy notando de la información que vengo recibiendo básicamente mediática es que hay muchos robos ya no en Miraflores de las tapas de los buzones sino se han ido a Surco a La Molina en Barranco en Lima en el centro mismo parece que hay una mafia que ha salido a robar las tapas de los buzones entonces esto también es un tema para estar pendientes y tenerlo en cuenta es más deberíamos tener una actitud preventiva estar algunos pasos adelante pero si sucediese el robo que puede ser un tema inevitable también tomar acción muy rápidamente y reportar esto porque un buzón abierto puede traer algunas consecuencias muy malas como por ejemplo si es en la pista que un auto caiga en el hueco si es en la vereda que un menor un niño se pueda también caer o un anciano o una persona distraída entonces no queremos una cosa de esta naturaleza en el distrito eso sería realmente muy negativo el otro tema que veo que a veces se da y esto es una tarea que tenemos nosotros que todavía terminar de realizar es que hay prostitución hay prostitución móvil en las calles entonces hay que estar muy atentos yo no quiero que Miraflores sea un distrito donde la gente pueda pensar que hemos regresado a situaciones de hace varios años atrás lamento mucho que en los últimos cuatro años hubo un gran descuido con relación al tema del cuidado de la calle en ese aspecto pero eso ya pasó ahora tenemos que mirar adelante y no podemos tener prostitución callejera hay que trabajar en conjunto también en esta situación con relación al tema de la fiscalización mencionada por el vecino Carrera estamos muy activos en el tema de fiscalización ya tenemos más de 20 locales clausurados en los últimos días por incumplimiento de normas inclusive les comento un tema anecdótico el día de ayer yo salía de acá de la municipalidad y me encuentro con dos personas que me dicen me saludan cordialmente y me dicen nosotros debemos correr en las mañanas por los malecones y ellos son también personas deportistas que yo los cruzo y los veo y me dicen nos han clausurado a un local donde un grupo de personas nos reunimos voluntariamente para hacer actividades deportivas entonces me pareció que si esto había sido así tendríamos que ir atrás retroceder porque si 2, 3, 4, 5, 20 amigos se reúnen en un sitio y hacen actividades deportivas hacia adentro y no es un tema comercial eso no tendría por qué tener una licencia pero haciendo un análisis si era un local comercial o sea si había un comercio por la realización de actividades deportivas era un gimnasio consecuencia hasta los propios amigos los estamos clausurando eso es lo que quiero decir no porque sean amigos no les vamos a clausurar los negocios estamos actuando con arreglo a ley como debe ser y ahí vamos con el tema de más de 20 locales clausurados tenemos un tema también que creo que es muy emblemático hemos clausurado uno de los restaurantes del del club terrazas no es porque querramos decir acá está la cabeza de turco sino que simple y llanamente el club terrazas no estaba en ese restaurant funcionando como debía funcionar en ese sentido también tenemos algunas o varias obras paralizadas el señor Juan Carlos Campos ha actuado muy rápidamente con relación a muchos de estos aspectos y sin ir muy lejos acá a la vuelta no hacen esperanza se está construyendo un hotel que tenía una situación compleja y se tomó una acción muy rápida los constructores vinieron ese mismo día y la no me dejará mentir el señor Campos lo primero que nos dijeron bueno pues lo felicitamos por su rápida acción a pesar de que nos han cerrado y paralizado ahora queremos la misma rápida acción para levantar esta paralización dependía de ellos si cumplían con algunos temas relacionados con las calzaduras en relación a los dos accidentes que han sucedido gracias a Dios sin consecuencias fatales también la defensa civil ha estado muy atento y han llegado muy rápido y producto de estas visitas y de la acuciosidad que se le ha puesto al tema en algunos de los casos sé también que se ha procedido a imponer algunas sanciones al ver o notar ciertas cosas que no eran regulares consecuencia yo agradezco la intervención de Fernando y le digo que estamos en esa línea hay que seguir sumando y hay que seguir trabajando para que las cosas sigan digamos trayendo buenos resultados reitero que lo que hacemos nosotros este esfuerzo de estar todas las mañanas de los días viernes a las 8 de la mañana no es una cosa fácil porque todos tenemos muchas otras cosas que hacer pero esta buena práctica gubernamental que estamos teniendo se los aseguro no la tiene ninguna otra municipalidad ninguna otra lo puedo firmar ahorita y con orgullo lo digo entonces no podemos perder en el camino esta buena práctica gubernamental porque lo que nosotros queremos hacer es que producto de esto se vayan desarrollando algunos programas se vayan desarrollando algunas situaciones y que más adelante podamos tener como dije en algún momento una política de seguridad ciudadana ¿a qué me refiero? las políticas son situaciones o son programas que van a trascender las gestiones eso es una política a eso tenemos que llegar nosotros no estaremos el día de mañana pero las políticas quedarán y servirán como un protocolo para las siguientes gestiones que vengan y Miraflores será una ciudad mucho más segura mucho más saludable mucho más fraterna mucho más caminable entonces esa es nuestra gran misión que tenemos y la estamos labrando desde hoy algunos mandatos para el secretario técnico ya que se inicia el año escolar y esta ha sido una preocupación que se ha mencionado yo pediría que se coordine con la gerencia de educación y con la policía nacional sin duda con la policía nacional para garantizar lo que es la seguridad de los alumnos y además no solamente decirlo así sino presentar un plan de acción ¿qué vamos a hacer para garantizar la seguridad de los alumnos? para la siguiente sesión deberíamos presentar también un plan distrital de seguridad ciudadana estadísticas que debería tener tener este plan con estadísticas del delito y me gustaría que esa sea una tarea conjunta entre policía nacional del Perú y seguridad ciudadana ya vienen haciendo una labor muy interesante muy importante en beneficio de la ciudad cuál es el patrullaje integrado está trayendo buenos resultados ahora lo que tenemos que hacer es esta coordinación para la presentación del plan distrital de seguridad ciudadana debemos como tercer mandato tener coordinaciones con las unidades de apoyo sobre todo de la policía para operativos especiales a quienes me refiero a Escuadrón Verde para temas de drogas y a Tránsito Sur es importante tener esas coordinaciones específicas porque ellos son los actores en esos casos específicos un cuarto mandato y no porque ya lo tengamos tenemos que olvidarnos o creer que ya llegamos a la meta es la evaluación real del patrullaje integrado qué tantos resultados nos viene trayendo el patrullaje integrado si nos trae resultados o no nos trae resultados si no nos trae resultados hay que dar un golpe de timón y decir hay que ir por acá personalmente pienso que sí nos viene trayendo resultados pero eso es una percepción y no nos podemos mover por percepciones entonces necesitamos tener estadísticas un quinto mandato es una estrecha coordinación con la comisaría de Miraflores para lograr este empadronamiento de los llamadores de micros ya vean ustedes cómo se va a hacer si se identifican sus antecedentes si se les puede poner un distintivo quisiera tener un plan de acción en ese sentido para ver cómo coordinamos cómo trabajamos esto producto de una de las exposiciones de comisario de Miraflores me gustaría que se coordine lo que se ha denominado la arquitectura de la comunicación entre la PNP y el serenazgo para hacer un trabajo conjunto esta arquitectura de la comunicación debería de tener un basamento en lo que ya se tiene nosotros tenemos un sistema interesante para la generación de un observatorio del delito con información con datos que fundamentalmente provienen de los propios vecinos pero hay que trabajar a ver cómo nos nutrimos ambas instituciones me refiero a Policía Nacional y serenazgo para un trabajo conjunto y para tener también justamente un resultado positivo y que no se dupliquen las acciones eso es lo que yo he notado de la parte central de la exposición ya lo decíamos el otro día con los bomberos de qué nos sirve que frente a una emergencia se active el 116 lleguen los bomberos lleguen nuestra unidad también de ambulancias y al final nos terminemos disputando quien levanta al herido si son los bomberos o si es la ambulancia de Miraflores o si llega la Policía Nacional si la Policía Nacional o si llega un tercero la cosa es que tenemos que ser eficientes eficientes y en ese sentido hay que coordinar esta arquitectura de la comunicación como sea conveniente denominar en relación al un séptimo punto sería en relación a la mendicidad infantil coincido con el comisario de que hay mucha mendicidad infantil me preocupa eso no queremos mendicidad infantil en las calles de Miraflores pero aparte de eso también hay que atacar al fondo del asunto ¿qué se hace con estas criaturas? yo le planteaba hace unos días atrás a la viceministra de la mujer qué hacer y me comentaba que la salida o la solución estaba a través de la demuna a ver analicemos si esa es una verdadera solución a través de la demuna que dicen que han recibido capacitación si la demuna puede a la vez canalizar a estos niños a algún albergue de otra naturaleza pero lo que sí tenemos que hacer es un trabajo conjunto hay muchas madres que aprovechan y alquilan niños yo lo lo veía no en este distrito pero lo veía muy claro por ejemplo en Javier Prado con un cruce había un padre entre comillas con una criatura que siempre parecía un muñeco porque la criatura flácidamente estaba colgada en sus brazos ¿qué pasaba? ¿qué hacían? a esta criatura que la alquilaban fíjense lo dramático como si fuese un bien un objeto alquilaban a esta criatura le daban alguna sustancia de dopaje un sedante y la llevaban todo el día dormido a esta criaturita dormía la criaturita y eso daba pues una sensación de que este era un pobre padre que necesitaba recursos y qué sé yo cuando me di cuenta de esta situación un día que me iba al centro y lo encontré al mismo señor con la misma criatura pero en otra calle y la criatura también parecía un muñeco y no era un muñeco era un ser pero después averiguando hay un dopaje de estas criaturas para utilizarlas como si fuesen un objeto entonces hay una tarea también pendiente como séptimo punto con el tema de la mendicidad infantil un octavo punto que no me parece para nada desdeniales me gustaría y lo voy a encargar esta es una tarea particular un tanto de pesquisa se la quiero encargar al secretario técnico qué está pasando con la jueza de paz hay dos o tres sesiones que no ha venido están de vacaciones judiciales ajá entonces habrá viajado pero se ha excusado porque las vacaciones judiciales son para ir al Poder Judicial no para asistir al Comité de Seguridad Ciudadana entonces denota eso una por lo menos me deja una sensación de falta de compromiso entonces acá o nos comprometemos o no nos comprometemos la señora jueza ha hecho un juramento si no quiere venir que nos lo diga no quiero jugar el partido sáquenme de la cancha traeremos a un a una persona que haga una labor distinta ¿no? mejor inclusive entonces por favor estas son cosas importantes yo siento un compromiso real de ustedes la presencia lo dice yo tengo 16 años o 14 años vinculado a los temas municipales y nunca he visto un Comité de Seguridad Ciudadana tan activo eso me place y se los agradezco pero necesito que todos los actores estén comprometidos un punto adicional que si bien es cierto no tiene que ver directamente con el Comité de Seguridad Ciudadana quiero invitarlos porque el lunes 28 de febrero vamos a tener en este auditorio un conversatorio de la Comisión Especial o sea nace de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso que está encargada del seguimiento y evaluación de la lucha contra la corrupción vamos a tener una audiencia acá una audiencia que se denomina Audiencia Descentralizada Anticorrupción yo recibí la visita de dos miembros de Comisión de Asesores del Parlamento y me comentaron cosas que venían haciendo y las siete audiencias perdón las seis audiencias previas que habían tenido la última había sido en ICA y me interesó mucho el tema y les dije bueno vengan acá les damos el auditorio y además nosotros quisiéramos participar y comentar cuáles son nuestras buenas prácticas de lucha ante la corrupción entonces el día lunes están todos invitados para poder asistir esto va a comenzar a las nueve y media de la mañana lo más importante es que nosotros estamos camino a declarar Miraflores como una municipalidad libre de corrupción y eso es importante y en eso estamos trabajando y es parte del digamos los lineamientos que nosotros nos hemos puesto en adelante el día lunes estamos clausurando un curso que hemos trabajado con niños de Miraflores en el área de seguridad ciudadana el curso se ha denominado serenito 2011 y tenemos el orgullo de que 48 niños del distrito hayan participado y creemos que ese va a ser nuestra fuerza futura para no tener problemas sobre de inseguridad ni de comportamientos que conduzcan ese tipo de cosas y también informarle que ya está en marcha el proceso de selección y capacitación para incorporar 150 nuevos serenos al distrito en cuanto se complete la cifra se iniciará un curso de capacitación en el que van a participar bomberos la comisaría la municipalidad en esta capacitación y los pondremos al servicio del vecindario quisiera que para la próxima sesión para el próximo viernes tengamos una estadística clara de los recursos con los que contamos en la comisaría de San Antonio en la de Miraflores en digamos en nuestros tres en nuestras tres zonas de seguridad ciudadana de serenazgo todas las cosas que estamos nosotros utilizando como herramientas para lo que es nuestro trabajo de seguridad ciudadana el primero empezamos el inicio del año escolar se van a movilizar aproximadamente 24.000 alumnos del distrito que integran de las 82 instituciones educativas y para dar una recomendación nomás en relación a la institución educativa Juan Alarco Villarreal y el Sipión Yona en Horas Puntas esa es mi recomendación muchísimas gracias señor alcalde bien muchas gracias entonces levantamos la sesión y nos volvemos a ver el día viernes Dios mediante gracias